Música Dice la palabra de Dios en Isaías 43, 18 No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas Muchas veces cuando no sabemos soltar el pasado, entramos en una etapa de depresión La depresión es exceso de pasado Y el exceso de pasado lo que hace es convertirse en una carga para ti Hoy te invito a soltarlo No te quedes pensando que te puedes quedar en él como si fuese un mueble sentado quejándote No, entiende que el pasado es un trampolín hacia el presente Vívelo, súfrelo, pero también supéralo Música Música